¡Suscríbete al canal! Y te mandaba ahí, ahí te decía las cosas, no me denoró poco como solo La señora esta no está en el cementerio No, tenía que tocar, no, tenía que tocar las lápidas ¿Cómo? Ah Las lápidas Larissa Kingsley De la segunda, a la izquierda, al lado del pantapájaro A la derecha del pantapájaro Se me pildó todo el Pokémon Spin Dorian at the beach Sí, con el medallón Perfecto Acá, perfecto Después de darle el medallón a la vieja Tenemos que ir a enredarle al pelotudo que estaba en el... En el agua preguntándose a tu externo Después que le hablé yo El medallón de la vieja Qué ganas de hacernos dar viaje, eh Qué lindo que sí te repen, eh Qué lindo, porque yo no soy un par Jajaja Y me quedan diez, eh A ver, señor viejo pedófilo, me pueden pegar Sí, Carla esta Teniendo en cuenta todos los que te di, me quedan diez Pero quedate quieto, viejo de mierda Larissa, muy bien, nada Uy, era un fantasma Derrota a Pokémon en Deadman Acá Sliding to get Glossom Hay que juntar rosas Ah, yo estoy con el repelente que volvía Ahí se me acabó justo Casi subo uno de vuelta, bol Listo Igual, esto no... Puta lógica, ¿no? Tenga rosa, un... Slandash Sandlash Un Slandash Slandash, uy Slamdank Hijo de puta A ver qué onda, gordo, tiene que verlo Una guía, guau ¡Dios! Una guía o algo, boludo Pokéones, Halloween, Evengid Acá está, eh Ya tengo ocho Tengo cuatro, me cagaron, chas Pero recién tenía dos De verdad tengo ocho Me encanta Me encanta ¿Qué Pokémon GO la concha de tu madre? ¿Pokeones? No sé Octubre 25 Ah, de 25 Oh, no lo voy a poder matar a ese Ay, sí, acá encontré la guía Qué bonito Ay, sí, la guía El año de antes Bueno ¿Cuál es mi nombre? La primera es cuál es mi nombre de la vieja Ya le decimos eso Sí De los barquitos Eh... Pásame el link Pásame el link Pásame el link Ahí te paso Te paso por WhatsApp Che, me están cagando Me están andando de dos, boludo Diez de doce Seis de doce, boludo Me están cagando, boludo Ahí está Los cangrejos ya están también Feebas Ah, hay que capturar a un Feebas Con la super caña Simplemente te apagas un Feebas En el water Usando super caña Pero yo no tengo la super caña ¿Cómo no tengo la super caña? No No Ah, Sassoon Qué hija de pobre El, el por amor no te obliga a tener esos ítems Bueno, a ver si Ah, y viste que había que conseguirla, wey A ver, vamos a ver si por algún milagro la tengo O si no, fíjate dónde se buscan Tienes vuelo, boludo Te paso un TP y al lado, boludo Sí, claro, tengo vuelo Lo re puedo usar Salí de acá, boludo Si te hagas dos pasos, acá pasaría Bien Víjate, niños Ya tendré un poco de música Como el tiempo Hija de pobre Ah, no, si tengo la super caña Pato Qué loco No, lo que vos no habías hecho Ah, no si, la hiciste vos no Ah, cargá Un Feebas Las enfermeras ya la hicimos Bueno, una más El Honey que lo hicimos Carlos, el de la tienda supongo La Norte de Viejo Madrena Madrena se lo hicimos Netherduce se lo hicimos El Cementerio, el iPhone Marta Sí, la La Grecura Dorian Lo hicimos Malicia Lo hicimos Venga, el punta también Esa, ¿ves? ¿Ves que hay una piedra? En Gengar Puzzle Esa piedra estaba Pero en Gengar Puzzle No, 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 perdí, no Esa que estaba la piedra Le sacaron la piedra Antorchas Cofres Vidal Espantapájaros Son Espantapájaros son Cinco ¿Te peleamos contra cinco? Cuatro seguro Quinta no sé Uno antes de la Ah, pará Ah, no Se fueron a la mierda El espantapájaro Que yo le hablé Y no peleé Ese es el que falta ¿Dónde está? Dentro de la cueva Yo también lo hablé Ah, no Pero yo también lo hablé No me salió nada ¿Sabes qué edad que te había jugado o no? Ah, ahí está el fin La risa, ¿dónde está la risa? En el cementerio Ah, me cago en la concha Esto Que baja Que vuelta yo Espero que sea eso Porque mejor luego Vamos a usar Un Max Repelente ¿O no? Yo usé el Repelente Puta que te parió Juego de mierda Max Repelente What the fuck Acabaste de desaparecer Y aparecé de vuelta What the fuck Estás desapareciendo Te están olvidando De verdad De meme Viejo Te están olvidando Dorian Larissa Es un meme De un sitio Me voy a por el espantapájaro De la cuba Ay, no se lo di Que forro que soy ¿De qué? La mierda de la piba La mierda de las flores La pelotudeta No, es que Prefiero pelear acá Y en la cueva Usar un Max Repelente Porque si no es eso A mí me quedan Siete, eh Porque usalo A mí me quedan Siete, eh Ah, me pasé a quitar La tumba, la tumba Yo me estoy moviendo solo Con Repelente Dorian Larissa Oye, se juntaron Ocho de diez Bien Perfecto Perfecto Ay, Dios mío Ay, si te paso oscuro A mí Porque me van a caer Con la vieja Un sombrero de mierda Un rare candy Y ir a una Veo Coño, coño, coño Max El último Pimba ¿Qué pasó? El último ¿Qué? Repelente ¿No? Pero el tionquito De mierda Que siempre me voy a ir Puesto No sé dónde estás Pero te espero Estoy lleno Estoy lleno Para la vieja Que cura Hay que esperar Al lado de la entrada De la cosa Se estira adentro Coño Ahí está Hola Estoy intentando silencio De ese río ¿Por qué me hagas plata? Sé que vale más Pero bueno, no importa No sé cuánto vale No tengo ni idea Yo voy y lo compro El señor que gana el partner Por todo innecesario A ver No coste Yo te abrí la puta Que te pare que sea ¿Por qué pelea? ¡Ay! Soy un vir... No lo sé, boludo O sea, me caminé todo Sin un... Ah, mierda Que eso tengo Que virgen, boludo Ahora sé Me caminé todo Sin un cosa No sé nada, boludo Luis Qué forro, boludo Me he fijado ese y otro Por acá Es que estoy viendo en la IA Y me dice dónde están los inces Sí, sí, sí O la han sacado o algo Como la piedra Ah, la izquierda De la Cueva de la Amistad Sí, es acá Sí, sí Sí, sí Sí, me parece que también La había tocado Me encanta Me encanta porque el último video Vas a ver gente que va a decir Por favor, ayúdenme a hacer la misión de Malice No tengo amigos No O sea, comió un Pokémon nivel tipo 100 y ya está Elvis se le pegó ya Oh, podemos juntar los caramelos También Pero son 60.000, boludo Son 10 Ah, los ítems ¿Qué ítems? Eh, ítems ocultos No, no, son un montón Ay, no son tantos los ítems ocultos, eh Ok, ok, ok Ah, hay que pecar Hay que pecar el Fibo Volviendo a pecar el Fibo Sí, también Muy bien Tampoco es que Espera, espera Pero Estoy primero intentando sacar una Sí, para que quede lo más fácil A ver Vamos al final al principio Porque estamos al final Left to side at the beach Vamos a pescar el Febas de mierda ¿Ya saliste vos? Oh, qué rápido Sí, ya salí Decime que tengo Ay, sí me salió uno Qué rico Por 7 videos ¿Qué saliste? Todo por las 100 monedas de oro de mierda Vamos Oh, al toque Lo de los zombies ya está Ya me fijé recién Ya está Lo de la 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 Ya también ya está Los calabazas No, tienen que ser los objetos Los objetos Las calabazas Que están por ahí O los objetos invisibles Es en algún lado específico Que tengan que pescar el Febas No Ataparlo Ataparlo Sí, sí Y va a ser muy difícil Con una mierda Repelente De 150 Si pesco igual Me parece A ver Super roto Así Ah Me tengo que mover Cada vez Quiero usar esto Sí Arriba te dice los pasos Que tienes que dar Para volver a tirar el caño Qué poronga eso Boludo Si la raga Si caminas Si caminas acá del agua Joder Qué mierda Un Chinchou Ay, mirá Puedo Puedo nadar, eh Sí, pero no te puedo mover No te puedo mover más Sí, me di cuenta Cuando uses Cuando uses La caña Camina alrededor De izquierda De derecha Porque lo toma como Un pescar No sé No sé si está bugeado Un tío ¿Con serio? Pero me cago En todo Lo peor Por favor Un FIBA Nomás te pido Es acá, ¿no? El FIBA Estamos en lo mismo, ¿eh? Sí El FIBA No, no No, no No Vamos No, no Ahí está FIBA Al fin Uy, no No lo matéis Tengo que atrapar Masterborn No, perdón Y sí Volviendo por la misión de mierda A ver si me cuenta la misión 9 de 10 Significa atrapar Ay, te voy a sacar a la Kazan Por la naturaleza de mierda Sí, adentro Eh, Nico Acabo de atrapar a la FIBA No me dio una mierda O sea, tengo un FIBA Ahora, pero no tengo Sí, caucho de 10 ¿Me cagaron o...? A ver Pegámoslo del FIBA Que yo sepa decía catch ¿Sí? Simple catch a FIBA Sin the water U sin the super rot No, no, es la que se dice Es la número 3, ¿no? Sí Sí, igual número 3 No se refiere a que Es la misión de 8 de 10 Igual es del año pasado Sí, ahora se hace igual O sea, perdón Sí, sigue siendo Bueno, tendré que... Tendré que... Porque... ¿Poke... Deadman... Klan POKEWON COMMUNITY Ya que hay una escalera ¿Eh? Ah, y acá hay una calabaza Que faltó, que porro ¿Qué tipo de calabaza? Ah, acá está 9 y 10 ¿Dónde? A la izquierda No sé de cómo estás hablando ¿Dónde estamos? En la playa, a la izquierda ¿Para pelear? ¿Qué pelear, boludo? No, la calabaza de mierda que te da la fruta Un objeto de mierda En el piso, calabaza que me ha abierto ¿Sos consciente? ¿Dónde estás? Arriba, boludo Arriba no estás vos En la escalera de arriba Oh, soy un pelotú Le piqué a la entrada ¿Dónde te fuiste, boludo? ¿A la derecha? A la izquierda te dije, wey Sí Pero yo no veo ninguna escalera Acá arriba, deudadicto Ah, ahí hay una escalera No la vi Igual, tené en cuenta que yo no agarré todos los... ¡Jaaaa! 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 ¿La de la cueva la agarraste? ¿Eh? ¿La de la cueva la agarraste? No sé, ni idea Te podés fijar en el cementerio, está en el cementerio, la calabaza A ver, en el cementerio ya están, los canjos ya están, Feebas, Feebas me está re cagando porque ya lo tengo Voy a ver, voy a cagarlo matando, me voy a trapar Acá no hay nada ¿Cuántos repelentes tengo? Me parece que me voy a comprar más golpe lento Oh, hasta que me toque un Feebas de mierda, te vea Ah, ¿hablame de Feebas? Ya lo tengo, bien, a ver Oh, y en la página de Pokémon está del año pasado, por cierto ¿Loco? ¿Y ese Feeb? ¿Está de actualizaciones? ¿Tiene la información? Está en el Discord, por cierto Ahí te pone el... No, no nada Te iba a meter por el culo porque no... Ah, pero no significa que sea Bueno, NourseyJoy ya está El que limpia así, ya está Karl, ya está Madeleine Leola Leola Ya está Netherloop 5 ya lo hicimos La Cementer también ya lo hicimos Ipon lo hicimos Marta ya está Dorian Ya está Malicia Malicia Ya está El Pueblo de vengas ya está Ay, que boludos, tengo la idea acá para ver dónde están las... Codamita ya está Ya está la base Antorcha ya está Coffins Coffins Ya está Vidal Ya está Espantapajaros, se me suena raro, bro Igual yo estoy por ir a ver el todo de Espantapajaros Si, que yo ya lo vi Que pasa Estoy por pegar todo el camino otra vez Hablando con todos Las calabacitas ya están Los ítems son ocultos Bueno, esta mierda, a ver Lo vi una mierda encima de las fotos Al lado izquierdo de la playa Arriba en el pasto Vamos a ver Vamos a ver Ah En la escalera Eh... La piedra que huele, esta piedra que trae Uy, está malo Puede que nos hayan faltado también algunos... Algunos ataúdes, boludo Yo me piqué todos, por eso Lo querí todo, por eso Un Héctor Vale, vamos con el aspecto El barril Me voy a compear unos 10 repelentes O hasta uno ¿Dónde están los ítems ocultos? Abajo, en el 21 En el 21 Si, pero... ¿Qué parte? El primero en la playa, abajo a la izquierda En la parte de... Del pasto, donde subiste las escaleras Vas a encontrar una piedra arriba En la... A la izquierda A la izquierda Donde hay una escaleta ¿Verdad? Para agarrar la... Calabacita Ajá Bueno, arriba de eso Fíjate que hay una piedra Apenas de sentencia en el pasto Arriba de todo hay una piedra, chiquito ¿La viste? No Ahí va No hay malga rumbi No, tiene todo daño Que hijo de puta Ahí va ¿Dónde estás? Yo estoy en escalera, ¿dónde estás? Eh... Hola ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? Acá, acá, arriba, en la piedra de arriba ¿Ve a la chiquita? Arriba No La piedra de arriba Subí, ahí está, voy a pegar para esquiarla ahora Ahí está, ahí está Listo, uno Bien La segunda está en la ciudad El barril en la izquierda rojo que yo ya agarre, espera por algo ¿El segundo está en...? Barril, en la ciudad Barril rojo En la casa de la izquierda Barril en la izquierda rojo Está re bugeado el barril Este barril No, ya está El siguiente En la tumba Ay, qué pijoso Me voy a pumpear Ah, espera, yo paso, mientras veo dónde están las calabazas Bueno, la playa ya está, la playa ya está, el libro ya está Lo que tenemos ya está Ya está, lo que tenemos que hacer Bastante La tumba de... ¿Ah? ¿Estás allá? Sí, estoy a la tuya. ¿No? Eh, a la izquierda. Abajo todo. Yo estoy agarrando los... las mierdas. A la tumba. Acá. Calcio. Calcio. ¿Eso también tiene árbol? El siguiente, detrás de un árbol, a la derecha. Ah, detrás de un árbol, ¿en la derecha dónde? Eh, no sé, no me dice. ¿Acá será? No. Sí, acá. Acá. Hay una piedra acá. Es justo ahí. ¿Full restores? Sí. ¡Epa! Misión cuesta. Listo. Hecha. Eh, bien. Perfecto. ¡Montura! ¡Montura de vuelo! ¿Qué montura me dieron? Voy a buscar las calabazas, entonces. ¿Qué me dieron? ¡Un Wingull! Que poronga, pero. Un Wingull. Oh, Dios. Un Wingull. Un Wingull. Voy a buscar las calabazas. Te ayudo, boludo. Te acompaño. Un Wingull. Por favor, voy a buscar. Un ¿No? No, 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 no. Te preocupes a la cara.